Y yo sigo mirándote Contemplando tu sonrisa y tu carita de princesa En mi cama aunque no te pueda ver Y sigo preguntándome ¿Cómo es que puede haber en una sola mujer tanta belleza? Creo que me voy a enloquecer Y yo sigo mirándote Yo sigo mirándote Esto es una tortura Te sigo mirando y sin poder decir nada Me sube la temperatura Y esta noche voy a hablarte porque no aguanto más Para ver si tú te motivas Tú eres mi reina, mi mega diva Otra como tú yo no encontraré Que me bese como tú nunca encontraré Me paso todas las noches mirándote Aunque tú no estés mi bella mujer Quiero tenerte otra vez Y diciéndote, y diciéndote que Y yo sigo mirándote Contemplando tu sonrisa y tu carita de princesa En mi cama aunque no te pueda ver Y sigo preguntándome ¿Cómo es que puede haber en una sola mujer tanta belleza? Creo que me voy a enloquecer Creo que me voy a enloquecer Y yo sigo mirándote 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 A esta relación yo voy a poner tu empeño Porque de verdad yo quiero ser tu dueño Te veo grande en un mundo tan pequeño Mami déjate llevar por el flotete caribeño Mi nada me hechiza, la piel se me riza Daría lo que fuera por una sonrisa tuya Le rezo al señor y aleluya Por haberme dado una belleza como la tuya Me paso todas las noches mirándote Aunque tú no estés mi bella mujer Quiero tenerte otra vez Y diciéndote, y diciéndote que Y diciéndote Contemplando tu sonrisa y tu carita de princesa En mi cama aunque no te pueda ver Y sigo preguntándome ¿Cómo es que puede haber en una sola mujer tanta belleza? Creo que me voy a enloquecer Y yo sigo mirándote Ey Ey Y yo sigo mirándote Ey Eh, 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 yo sigo mirándote Eh, 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 yo sigo mirándote Eh, 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 eh Oye mami, la verdad es que me tienes loco Me tienes tragado, así de simple Chester Oye, tú sabes que me dicen las notas románticas Karunaki, kimchi, chocolate Fiti, la pauta Chala Chester